¿Sí? ¿Sí? Buenos días a todos. Hoy es 21 de agosto del año 2024. Estamos en la sala de audiencia número 1 para realizar una audiencia en este delasco 88-887 caratulado Ministerio Público Fiscal contra Vera Jonathan Ezequiel Ortega Viviana sobre estafa. Es una audiencia que solicitó el Ministerio Público Fiscal. Yo soy Ana Laura Ruffini, la jueza de control y la que va a llevar adelante esta audiencia. Ahora nos vamos a identificar todas las partes. Vamos a comenzar por la Fiscaría. ¿Se encuentra presente? Matías Juan, Fiscal del Junto. María Sábala. María Sábala. ¿Por la Defensa? Héctor Ferigién. Bien. Le voy a pedir a ustedes dos, por favor, que me digan sus nombres completos, con todos los nombres que tengan y el número de documento. Comenzando por usted, señora. ¿Qué va a agarrar a Sofía? Ver a Jonathan Ezequiel. Jonathan, ¿cómo se escribe? J-O-N-A-T-H-A-N. Ezequiel. ¿Y su DNI? 35.254.255. Bien. Bárbara, ¿cuántos menos tiene usted? ¿Y usted, Jonathan? 34. 34. ¿De qué lugar? Capital Federal. Capital Federal. ¿Tiene domicilio ahí? Sí. Bien. ¿Y usted, señor Jonathan? Lo mismo, tiene un domicilio ahí en Buenos Aires. Capital. 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 Bien. Les voy a pedir ahora que estén atentos. Ahora va a hablar primero el fiscal. Después va a hablar sobre. Si hay algo que ustedes no entiendan de lo que esté pasando acá, por favor me lo hacen saber. Una palabra, algún término, algo que digan que no se entienda, necesito que ustedes me pregunten y yo se los hago saber. ¿Sí? Y después cualquier cosa que quieran decir, me piden la palabra y oportunamente se lo voy a dar. Doctor, finalmente, me quería manifestarte antes de comenzar con lo que se hace el objeto de la presente audiencia. Hay una cuestión fundamental, que podríamos tratarla y definirla, que me la plantea el doctor Fregeo, actual director, en función de lo que han dicho, le han manifestado su defendida, que tiene que ver con la posibilidad de una nueva defensa técnica por parte de la señorita Jimena Noguera, que se muerta acá a prisión como un punto, abogada particular, que se ha presentado en la fila.